... ...mi relación con el arte se remonta a mis primeros recuerdos de niñez... ...mi padre era gran aficionado al dibujo y siempre estaba encima mía... ...para que pintara siempre bocetos de hombres con sombrero... ...él tenía esa fijación, no sé por qué, nunca llegué a preguntárselo... ...y siempre estaba dibujando a personajes masculinos... ...de hecho mi obra influye mucho ese toque y esa vivencia que tuve con mi padre... ...y esa unión que tuve con mi padre... ...y siempre represento la figura masculina más que la femenina". Me interesa que el espectador indague lo importante que es introducirse en mi obra... ...y robe en cierto modo esa intimidad también de la historia que le estoy contando. Son secuencias, escenas que congelo... ...e intento contar en esa escena un poco la historia que está viviendo el personaje... ...tengo que verlo fotográficamente para pintarlo después... ...si no lo veo fotográficamente no soy capaz luego de pintarlo... ...es como una unión, están unidos... ...son dos fuerzas que se atraen y que no pueden vivir la una sin la otra... ...la pintura y la fotografía... ...intento plasmar un poco lo que es la suavidad, la claridad. Me encanta la luz que me da la acuarela... ...todo lo contrario de que otros artistas que ven la... ...es muy complicado sacar un blanco... ...porque es el blanco que te da el papel en la acuarela... ...pero a mí yo veo interesante esa dificultad. La historia del vino es muy particular y peculiar a la vez... ...porque empecé a pintar y a la vez empecé como a beber vino... ...y siempre que pintaba, bebía vino... ...me salía como pintaba mejor... ...y entonces pues fui buscándole un punto a añadirlo a las obras... ...y encontrar ese equilibrio entre el color rojo del vino... ...que simboliza para mí también un poco como la vida... ...y añadirlo a los cuadros, a la acuarela. Si quieres vivir de esto... ...tienes que adaptar solo un poco tu obra... ...hacerla un poco más conceptual... ...pero nunca sin perder tu estilo, tu técnica... ...y yo creo que tu forma de ver la obra". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!